Juan Carlos Galindo Bacha, el nuevo registrador nacional del Estado Civil, vino a Vallitupara a presidir el proceso de identificación en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el sector del Cesar, en donde se espera entregar documentos a unos 6.000 nativos. Con la unidad de apoyo a la población vulnerable, iniciamos en la sabana de Crespo con los indios arroacos. Galindo Bacha aseguró que la importancia de este proceso de identificación está en el otorgamiento de todos los derechos a los indígenas para que puedan acceder en las mismas condiciones a los servicios que ofrece el Estado a todos los colombianos. Todos los colombianos deben tener una identificación. La identificación es la puerta de entrada a los demás derechos fundamentales que tienen todos y cada uno de los colombianos. Y obviamente todos y cada uno deben contar con su registro civil, tarjeta de identidad o su édula de ciudadanía. Se refirió el alto funcionario nacional a las votaciones electrónicas y dijo que su interés es el fortalecimiento de la sistematización de todo el proceso electoral. Nosotros tenemos tecnología en los diferentes procedimientos previos a las votaciones y si bien hay una norma constitucional que obliga al voto electrónico, yo sí quiero seguir trabajando por la sistematización del proceso electoral. Referente a la anulación de inscripción de cédulas por transumancia electoral, Juan Carlos Galindo dijo que revisará, juntamente con el Consejo Nacional Electoral, todos los casos que tengan reclamación o hayan sido anulados de manera injustificada. Se producen investigaciones, a veces afortunadas, a veces desafortunadas, en las cuales se eliminan inscripciones de personas que sí viven en los municipios, entonces vamos a ver cómo podemos redimensionar el tema de la residencia electoral para evitar que se sigan presentando problemas de transumancia en el futuro. El registrador nacional se reunió con el gobernador del Cesar, los delegados departamentales de la registraduría y el alcalde Augusto Ramírez para estrellar relaciones interinstitucionales a favor de los ciudadanos de la región. Bueno, satisfecho de la presencia de nuestro querido registrador nacional, Juan Carlos Galindo, en nuestro despacho hemos trabajado y coordinado algunas acciones institucionales. El proceso de identificación de minorías étnicas también incluye a las comunidades negras en diferentes regiones del país. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!